Van a competir en canchas oficiales, en canchas grandes y todos los 2013 aquí están competiendo en espacios reducidos van a una cancha grande, les pesa no la conocen bien, no la dominan bien la cancha los recorridos son otros es muy diferente un espacio reducido a una cancha oficial les digo por eso, hay otros niñitos para que fueran aquí, no me importa perder tres puntos yo creo que ya no puedo perder tres puntos no están pasando por eso, no voy por eso otra cosa, yo había pedido en la liga que jugáramos la carrera 2001 pero tampoco quisieron porque se iban a reclamar y no quisieron y era vital ese jogueo porque allá no vamos a encontrar no contra 2002 nos vamos a encontrar con niños de nivel de 2001 y hasta niños de 2000 los que ya fueron el año pasado se dieron cuenta niñotes y por eso es bonito meter a los niños en ese torneo porque se miden a lo mejor del país ahí se ve y ahí van creciendo más los niños contra los mejores crece uno, está comprobado ya para que no se largó esto, ya se arregló todo estamos viendo sus proyectos, sus entrenamientos ya son obsoletos ya dos sesiones y a esa intensidad ya no sirven ya se quedaron en los 70, en los 50, en los 60, ese tipo de entrenamiento ya no sirve pruebas, viene un equipo de fuera se meten hasta 2000, se meten 99 no pueden encontrar niños de 2000 que ven en la otra parte ahí está la prueba no vamos a buscar copas cómodas para lucir a los niños para lucir, nos engañamos a nosotros aquí es donde los niños, yo les digo ya, ya va a estar bien difícil los niños no van a dejar ni salir ni de media cancha pero los niños ya vieron acá cómo van a andar y eso les va a ayudar mucho para crecer políticamente nos vamos a seguir, bueno yo al menos no sigo eso normas de que nos digan un pasito pasito más 9 contra 9 ya los niños, si ya en otros estados ya llevan los procesos de la Federación Mexicana de Fútbol que desde los 5 y 6 años ya compiten media cancha, dos tiempos de 25 por 10 de descanso ya lo vieron ustedes, y ahorita aquí en 2003 todos siguen teniendo 9 contra 9 en una canchita o sea que eso ya está obsoleto ya no sirve entonces tenemos que estar actualizándonos en el proceso de los niños está Tacho, a mí me pregunta cómo está preparado tu equipo esencialmente está entre mal y regular no están bien preparados los niños ni tácticamente, ni individualmente, ni físicamente nada de eso una buena preparación, necesitamos una buena cancha necesitamos a todos los niños diarios necesitamos a equipamiento se planea todo eso y se lleva a cabo acá por muchos actores no podemos porque también está chiquito, tampoco hay mucha prisa bueno eso ya es el chisme de allá ya vamos a lo importante yo, para que tengan una idea Víctor Blanco, el perro que tiene Pachuca va a empezar el mismo proceso que está haciendo Yo-Yo su categoría era 2000 a mí me dijo a veces platicando con ellos yo voy a empezar a hacer lo mismo que están haciendo ustedes la 2000 ya la voy a empezar a meter a jugar con 99 y va a llegar a jugar en la 98 es que es lógico es que es lógico que yo ya no le inventé ni nada ¿por qué? porque los niños, si pongo niños buenos con niños buenos crecen más y si pongo un niño con un niño que apenas está empezando este se retrasa que sabe más tengo que ponerlo igual o contra mejores para que se crezca así de sencillo y lógico es nada más el fútbol que a veces queremos hacer de esto algo muy difícil es sencillo y si nos vamos a lo sencillo yo creo que se crece mucho más otra igual me platicó Henry Vásquez va a hacer lo mismo yo para este año voy a hacer lo mismo que están haciendo ustedes los niños los voy a empezar con 5 niños más grandes entonces Juansa Cuarto vino a jugar y el pidió que le metieran a niños 99 si se pudieran ojo los de Juansa el pidió que a los de la liga de aquí que le metieran a niños 99 entonces dicen ellos yo vamos a empezar a hacer lo mismo que están haciendo ustedes con los niños y como dicen yo yo estamos a regular a bien es para que se den una idea les digo esto no es que inventamos nada ni nada recuerden simplemente el año pasado fuimos el único equipo que fuimos a tal y ya este año creo que fueron 5 o 6 ¿no? si le dijeron a la patria y luego pensaron que era fácil dejar al nacional y después de esos 5 o 6 que intervinieron de nuevo somos nosotros la prueba está en la selección de Memo tenía todo iba hasta el campeón pero yo como yo les digo nunca hay que hacer enemigos yo ya quedé de enemigo con los profes con todos sí creo que no pasa esto adelante perdemos y esto sigue ¿por qué? porque así es el fútbol no nomás aquí en la FIFA en la Federación Mexicana del Fútbol y eso es parte del juego es parte de la diversión el chiste es no frenarse yo tengo una idea pues seguirle seguirle con las ideas porque como yo le digo a él lo que uno no hace por su hijo es diferente ahí a veces como yo digo a veces dos clases y si llueve yo no creo que se les pongan sus clases los que van a escuelas o si se les ponen no ahí está pero ¿qué tal son los que se les va a cobrar? y a veces se suspenden la jornada ¿cuántos? si suspenden la jornada ya no jugaron entonces si el dueño es más libre pues si no juega aquí juega en la otra liga que es una buena liga también y no va perdiendo su proceso su preparación entonces tenemos que ir viendo esos pequeños factores que a la larga ayudan a los niños tampoco quiere decir que ya porque llevamos esto vamos a ser los niños campeones pero yo creo que sí tienen más oportunidad de destacar o sea eso es obvio nada más esa es una y la otra platicando con Yoyo yo era el que recogía las credenciales y la cédula y todos los equipos que vinieron están al límite de 2002 o sea nadie que haya 2003 y menos 2004 que es Gabriel entonces para que tengan una idea que vamos a ser como es Yoyo yo siento que vamos a ser el equipo más más niños eso es de antemano está asegurado es de la ley se presentan jugadores a tope de categoría a tope de categoría no dan ventajas ahí como dicen también hay otra otra frase que son convivencia recuerden que tenemos a Cuatacuálvula es convivencia los niños desde que se paran en la calle se van a competir eh se te barren, te talan, te patean te anotan, corren los niños no andan ahí platicando de ir a de campo los niños y eso ya es parte del distinto no la competencia la supervivencia entonces no hay que engañarse que vamos a una convivencia porque ya ya los mismos que ponen eso los mismos que nos los maestros de educación física nos dicen hay que hacer esto hay que hacer esto hay que hacer esto hay que hacer esto después no la cambian ¿por qué? se dan cuenta vemos el libro y te dicen el niño debe de esta edad hacer veinte minutos bueno, nada más y descansarse y tratarse y todo vamos a Poza Rica nos meten dos partidos a qué temperaturas y quiénes organizan el IBD la educación física nos meten a dos partidos a estas edades que sumamos puntos ya están compitiendo cien minutos en un día a máxima intensidad para ellos y ahí no ven los niños si yo hago lo que hago si yo hago el librito y me meten en eso allí hay riesgo de que un niño se enferme aquí no se volvieron a hacer lo mismo en veinticuatro horas suman no veinticinco horas si lo suman tuvimos cuatro partidos en veinticinco horas y quiénes se organizan la educación física ellos son los que entonces ellos mismos se contradicen con sus fórmulas es que al niño hay que cuidarlo hay que hacerle esto en veinticinco horas pueden reventar a un niño si no está preparado y si un sobreesfuerzo es difícil entonces por eso todos los niños graduan graduan porque es que hay que estar preparado lo que dice el librito y a la realidad que la realidad eso es lo que vale pero nada más y ya se alegra otra cosa disfrutar al máximo el nacional créeme que es bien bonito van a disfrutar al niño anímenlos como yo hablo con los anímen anímenlos gocen y todo y no van a sufrir mucho porque nos van a tener encima eh anímenlos todos los niños van a jugar eh todos de medio tiempo para arriba todos así que no vayan un ratito y ahí se van a dar cuenta otros clubes otras entidades que llevan hasta 18 y de esos 18 no más meten uno o dos cambios y siempre dejan 5 que los niños no juegan pero aún así los niños se hacen bien porque ya mínimo agarraron las experiencias aunque no jueguen y aquí todos van a jugar se van a dar cuenta que muchos niños no van a jugar otros equipos porque van van a ganar no van a participar y que vamos a darle minutos a él minuto ahí ya es muy diferente entonces ya los que tienen los que tienen eh experiencia van a gozar más de los que no tienen experiencia no se preocupen tanto por los resultados ahí ¿por qué? porque yo les voy a repetir los resultados nacen de la confianza del trabajo sinceramente no hemos trabajado bien yo lo calculo un 30, 35 de la capacidad de... todos tienen más todos tienen más todos tienen más pero por diferentes causas y factores no hemos podido hacer eso y más adelante que termine esto con justo con los que quieran cascaría con nosotros sea 2002 no les cobramos nada cuando quieran quieren que cascar el niño ahí que vengan que vengan ahí todos son bienvenidos ahí el perro ¿por qué? porque después regresan otra vez 2002 yo me he tratado a limitar yo no 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 sigan con sus ligas yo les comentaba aquí también hagan lo posible pero si ya es imposible pues sí dar las gracias hacer lo correcto y nada más y eso sí es bueno que sigan su 2003 pero alternando con el 2001 y con el 2002 ¿por qué? porque si no nos quedemos ahí ya tuvimos pues ahora yo creo que ya la foto esa es repito además no vino este Daniel Becerra nos dio unas camisas pues dale las gracias por parte de Rafa que es su hermano pues dale Ravita dale las gracias ¿no? agradecer a Julián de Lesto dale las gracias a Paco 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 y a los papás también por su disposición y el tiempo y el esfuerzo de estar yendo de estar viniendo el entusiasmo lo que dijo es muy cierto allá va a ser algo diferente y lo van a ver lo van a ver hasta la piel se nos va a poner chinita, chinita, chinita incluso hace un año a mí me tocó yo soy raro que llore ¿no? y se me escorrieron las lágrimas ver chillar a Gabriel ver chillar a Uriel que nos habían ganado que nos quedaron fuera es algo que te llena de amor de espíritu de fe hacia los niños entonces este la tema no es eso Rafita tu hermano señor Alejandro Bravo las maletas me las entregan mañana por aquí estoy oyendo me las pudieron entregar ahora el señor Humberto Fernández también nos echó la mano con las maletas entonces este otra cosa a cada niño su paquete su paquete y este no sé si quieran que terminemos terminando tenemos otra charla para lo del viaje o de una vez terminando mejor terminando mejor nos volvemos a quedar porque Julián tiene que ir tiene compromisos señor Paco entonces este rojo para que ahorita mejor todo rojo si todo rojo para que no se ensucien si sale entonces Paco darte las gracias por tu apoyo se van a cambiar los niños y vamos a hacer un trabajo de 50 minutos aquí que ya nos permitieron ahorita lo que los niños corren hablamos con ustedes a ver Johan lo cambian bien un aplauso para Johan Bruno un aplauso para Bruno aplauden a Bruno Ramón 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 la spelled un aplauso para México de la película que se había intentando que se se acompañe de la película contra él Gabriel va, bueno. Gabriel no vino. Bien Sebastián. Sigue. Todo rojo, todo rojo. Ahora yo. Altaís. Me voy al baño. Por acá, por acá. Me voy al baño. Lo he quitado, vamos al baño, los gondinos de rojo. Juan Carlos no hubo. Juan Carlos no hubo, luego nos suplizan. Está chido, está chido. Juan Carlos. Está enorme. No, está bien, vas a crecer después. Ay, sí. Ah, se ve chido blanco también. Maceda. No, que al baño también. Maceda. No vino, se fue al hospital. ¿Qué talla, hermano? ¿8? No, está ahí 10. 10. 12. Este es 12. Algunos 10. Algunos 10, algunos 12. No, no, no. No, no, yo me ocupo. Sí, todo rojo. Te lo baño. Ahí, vean, esta es zona de hermudas, gire. La de viaje. Papá, hay baño. ¿Por qué no me veo? Ahí, está. ¿Por qué no te vean? Todo rojo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.